¡Vamos, vamos! Los once que van a representar al club atlético Vélez, Sarfiel, lo dice Miguel Fernández. Con el uno, Chilabert, dos, Vanegas, tres, Cardoso, cuatro, Sandoná, cinco, Gómez, seis, Pelegrino, siete, Bacedas, ocho, Herrera, nueve, Pandolfi, diez, Kams, once, Flores, Carlos Bianchi es el técnico de Vélez. Ahora sí, Diego, los once de Boca, mientras Chilabert ganó y eligió arco, se saludan dos grandes del fútbol argentino. El uno es Carlos Fernando Navarro Montoya, dos, para Fernando Gamboa, tres, Carlos Javier McAllister, cuatro, José Horacio Basualdo, cinco, Fabián Carrizo, seis, Néstor Fabri, siete, Darío Escoto, ocho, Claudio Canilla, nueve, Cristian González, diez, Diego Maradona, once, Juan Sebastián Verón. Dirige técnicamente a Boca, Carlos Salvador Bilardo. Ya llegará la orden del internacional Javier Castrilli. Están dadas las condiciones para que vivamos, viene Boca. Allí está Maradona, se viene el Kili. En la jugada del arranque ya viene acompañando Escoto, también Canigia. Se viene McAllister, intenta Boca en la primera del partido. Estaba luchando el negro Gómez, Maradona, el capitán de Boca, era el que venía atapándolo. Allí estaba intentando el jugador Banegas, que es uno de los defensores del equipo de Bianchi. Aquí está el Pepe Basualdo, perdía el Pepe, ganaba el negro. Viene Fabri, Cardoso presiona en la mitad de la cancha Fabri, que estaba arrebalándose. Este es el longaniza Pelegrino. Allí viene la pelota para el Turu, que no puede, atento está Gamboa. Esa pelota no se fue, por ahora es Canigia contra el mundo Pelegrino. Lateral, en ataque para Boca. Muchas, muchísimas fallas para dominar la pelota. Van a tener que acostumbrarse los jugadores a este estado de terreno. Aquí está Diego Armando Maradona, se viene Verón, 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 Verón. Este es Verón, viene Canigia, viene el Kili. Allí el zurdo va a intentar, señoras y señores. El Kili que quería Canigia, que no había entendido el chino Sanduna, que llegaba. Carrizo que marcaba, se viene Vélez, si aceleran, se quedan cuatro contra tres. Habían otorgado la ley de la ventaja al chino que quiere. El PP, siempre atento. Muy peleado el partido, todavía no se puede hablar de dominio, ni de uno ni de otro. Naturalmente que en Boca Juniors Canigia y Escoto están bien, pero bien de punta. Aquí no amonestan. A Carrizo, amonestado Carrizo, a Tagle de Lisante. El PP para el bebé, aquí está Canigia, Canigia, Canigia. Diego la quiere, Diego la quiere, Diego la tiene. Diego Canigia, Diego. Escoto llega. Canigia también, controla Chilader. Pero por faste, bebé. Banco de Galicia, el beneficio, primero usted. Aquellos que hemos visto a Maradona sabíamos que iba a ser esto, porque le quedaba justo la pelota para poder intentar esta jugada. Una maniobra de lujo realmente, pero para poner un avance positivo, un avance penetrante. Profundidad en la jugada, a ver qué pasa con Castruido ahora. Estaba protestando Fabri, reclamaba que no hubo infracción y por eso el defensor de Boca es amonestado. Recordemos los amonestados del partido, Andele Sarfil. No hay amonestado, Marcelo. En el club atlético Boca Juniors, mientras ya ejecuta Bacedas y mientras ya la tiene el negro Gómez. Se viene el chino Sandona, ya va a estar con ellos. El chino que apunta, que quiere pegarle. Allí está el chino, qué bien la hizo el chino. Se viene el chino, estaba esperando en un área, Pelegrino. Allí estaba luchando Herrera, estaba persiguiendo el duro Flores. Se la estaba llegando, Verón ya la tiene el kill y Canigia solo. Canigia, viene Escoto acompañando, viene Escoto, viene Escoto, viene Escoto. Sigue Canigia, qué bien la hizo el bebé, Diego también, Verón también. Escoto, que caño, llega Canigia. ¡Salva a Chiravé! Estupendo el contraataque de Boca, Milagro en Vélez. Terminó, un vino que refresca el alma. Se paró Bianchi, porque los contraataques de Boca están amenazando una llegada cada vez más peligrosa y más clara en favor del visitante. Jugando siempre por abajo o intentando hacerlo, está logrando precisión. Vélez pone más gente en una función ofensiva que no logra mayor profundidad en proporción. Se viene Carlos Javier McAllister. Allí arranca McAllister, aquí está Maradona. El killy viene acompañándole, aquí otra vez McAllister. Sigue Maradona, sigue Maradona, Maradona. Lo va a buscar a Canigia, Canigia, se ve el gol de Camuso. ¡Canigia! Bebé, fuiste el que más cerca estuvo hasta el momento en el partido. Allí, una pelota que le queda a Canigia para la media vuelta. Estaba para el gol Boca, teniendo en cuenta que esta falla de Cardoso le permite a Canigia girar, pegarle con la derecha. Con un destino totalmente incierto, imprevisible para un arquero que se ve sorprendido por la media vuelta de un delantero. Que puede poner la pelota en el medio, que puede cruzarla buscando el otro palo y que puede intentar, como intentó Canigia, sobre este lado. Allí estaba el killy González, aquí está Maradona arrancando sobre la espalda de los volantes. Maradona que va a acelerar, Escoto que la pide. Boca que busca el primer gol. Escoto que viene, el killy que no. Pero aunque sí, Chirabel. Estupendo. Se está transformando el paraguas en la figura de Vélez. Y está, otra vez, como lo marcamos antes, killy González ganándole permanentemente en la espalda. Al costado, a Herrera, a su marcador. Y desborda a Sandoná, que va cerrando ante la presencia de Maradona. Boca está jugando con más inteligencia que Vélez. Este es Juan Sebastián Verón. Y este es Raúl Ernesto Cardoso. Vaso en la mitad del camino de Turuflores. Viene para marcarlo. Fabri, que es uno de los amonestados en el equipo de Boca. Sigue el Turuflores. Verón se resbala. Basualdo lo enfrenta. El turu que sigue Maradona, que la gana. Maradona lo viene acompañando Canilla. También Escoto busca Boca. Se quedan tres contra tres. Diego, el rebote. Le queda bueno para el gol. ¡Palo Canilla! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! A los 15 el bebé Claudio Paul. ¡Canilla! ¡Boca uno! ¡Bienes cero! Aquí sale la pelota jugada sobre la izquierda. El remate, el travesaño que devuelve el chico. A ver que no llega Canilla que anticipa. Dándole mayor velocidad. Que no solo depende de lo físico, sino depende de cómo emplear los recursos en el momento adecuado. Cuando se pensaba que podía la pelota ser rechazada por Vanegas, dándose vuelta y girando, ya no había tiempo para hacerlo. Gana Canilla, cabecea y llega el gol. Les decíamos, Boca es más inteligente en el planteo del partido. Boca entiende mejor la cancha y desarrolla el juego más adecuadamente. ¡Piquito, piquito, piquito, piquito! Bueno, sigue Macalic, que la mitad de camino se quedaba Camps. Ahora, señoras y señores, venía Carrizo y ahora el Kili. Y ahora Maradona, Escoto, Canilla, esperan. Escoto, 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 el arquero, llegaba Escoto. ¡Si salva a Vélez! Ya la tiene Cristian, Cristian va a cedar. Ahora el Tour Flores venía marcando sin poder recuperar Verón. Ya la tiene Camps, el que lo viene enfrentando es Carrizo. Se viene ahora Herrera, este es el chino Sandoná. Arranca Sandoná, sigue Sandoná, el Kili sobre él. Cristian Baceda se acerca a Verón, sigue Cristian, Cristian, el chino Herrera. No hubo infracción cuando estaba despejando el jugador Carrizo. Mauricio Penegrino, segundo marcador central. Ya vino el zurdazo en la búsqueda del Tour Flores. Con él estaba Fabri, ganó el Tour McAllister, que estaba luchando con Pandolfi. Viene Basualdo, estaba ganando el jugador Camps. Ya la tiene Carrizo Baceda, que recupera. Vélez lucha por igualar. Este es Pandolfi. ¡Palo! Camps, el arquero notable Navarro. Todo ya la retrodice que fue gol. El juez de línea también es gol. ¡Gol! 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 De Vélez, protesta Navarro, Montoya, Barrientos. El juez de línea, que es el único que puede apreciar, dice... ¡Que Camps iguala para Vélez, que el mono la sacó de adentro! ¡Arche un terminós! Señoras y señores, en 20 minutos del primer tiempo... ¡Vélez uno! ¡Boca uno! ¡Qué pelota puso Pandolfi! Esto es lo que hay que observar. Por arriba del arquero, el travesaño, el cabezazo, el manotazo... ...y el juez de línea que sale corriendo hacia la mitad de la cancha. Aquí tenemos otra de las imágenes. Navarro Montoya que viene hacia atrás, cae, va el cabezazo... ...y el manotazo de Navarro Montoya que parecería indicar que la pelota había traspuesto. Pero acá hay que tener cuidado. La pelota tiene que estar totalmente detrás de la raya para que pueda ser convaliado el gol. Después de línea, no dudó un instante. Sí, la duda la tuvo Castrilli. Pero cuando lo observó que salió corriendo hacia la mitad de la cancha... ...él también sancionó el tanto. Este es Verón, el único que está llegando al área por ahora es Escoto Maradona. Este es Diego Armando Maradona. ¡Tiro libre para Boca! Recién llegaba Herrera, que se había adelantado. Allí tiene un problema Vélez, sobre el costado derecho de su defensa. Ya se ha incorporado Basualdo. Sí, sí, incluso recibió una orden de Bilardo de abrirse, de jugar por la derecha. Que abra la cancha. Se viene Fabri al área. Ya está Escoto, ya está Canigia. Verón y el Diego frente a la pelota. Diego para Verón. Barrera le queda al Pepe. Va a su lado, va a insistir Diego Armando Maradona. Gómez frente a él. Este es Maradona. Fabri sigue en el área. Fabri sigue en el área. Que bien la hizo Diego. Viene Fabri. Allí está Chirabé. Basila que le pifió esa pelota. Basila que volvió a pifiar. Allí está Escoto. Viene luchando Carrizo. Gómez. Sigue Gómez. Se acercaba a Sualdo. Allí tocaba Escoto. Aquí la tiene Gamboa. Lo van a buscar a Diego. Aquí está Diego frente al chino Sandorá. Diego. Viene otra vez Boca. Ahora con Canigia. Ahora con Carrizo. Ahora con Maradona. Sigue Maradona. 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 El rebote. El químite le pega. Saque desde el arco. Que favorece a Vélez. A Diego Maradona le están dando un espacio. Un lugar. Que va a resultar o puede llegar a resultar fatal para la gente de Vélez. Carrizo. Basila. Diego. Diego. Mira, Diego. Que jugada se mandó Maradona. Se queda dolorido. Buen fracción. Tiro libre que favorece a Boca. Levántese, maestro. Es increíble que nadie vaya a verlo Maradona. Ahí está. La levantó. Otra vez. Ahí lo pisa abajo. Levanta la mano la Dota Fabric que está en el área. Señores y señores Maradona, 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 Maradona. Lo hiciste para demostrar que son sus manos. Ahí le va a pegar Maradona. Ahí le va a pegar Maradona al tiro libre. Antes había intentado una especie de remate o centro rasante sobre el arco. Había preferido generalmente buscar siempre el pase hacia un compañero. Se prepara Gamboa. Le regana la pelota a Cristian Baceda. Se viene Cardoso acompañando por el sector izquierdo. Se resbala y se recompone el turno. Rebotaba la pelota en el jugador Gamboa. Allí está luchando Herrera. Falta de Cristian. Falta, sí señor. A pesar de que proteste el Kili. Fue falta de Cristian Alberto González. Vamos a ver cómo ahora se toman las marcas. Porque Fabric está esperando la llegada de Pellegrino. En el área de Boca buscando el segundo y de cabeza está Pellegrino. También está Herrera. También está Flores. También está Kamsi. También está el Chino. Señoras y señores. Ya viene el centro de Pandolfi. El cabezazo de Herrera. Navarro Montoya. Es espectacular lo que ha hecho salvando a Boca. Es espectacular lo de Navarro Montoya. Una pelota de gol. Una pelota de gol. La sacó. Allí viene buscando Cardoso. Este es Sandoná. Otra vez Cardoso, McAllister y Berón son los que vienen a marcarlo. Por eso hay ya que es el debate.